Y este, bueno, hoy el tema que nos convoca es las causas, síntomas y riesgos de la hipertensión arterial. Este es un problema muy común en mi familia y muchas personas con este problema de hipertensión, a veces alta, a veces baja también. Y esto, pues, angustia muchísimo a las personas y quisiéramos, pues, conversar acerca de este tema, sobre todo, ¿qué pasa cuando nos diagnostican con hipertensión? ¿Qué significa y por qué ocurre esto? Porque nos ponemos como angustiadas y angustiadas. A mí no me gustaría ser hipertensa, por ejemplo. Pero es necesario a veces también preguntarnos por qué es que nos volvemos hipertensas, doctor. ¿Qué significa todo esto? Así es, efectivamente. Cuando estamos hablando de hipertensión, básicamente lo que estamos diciendo es que la persona está padeciendo depresión alta y normalmente ya se le conoce a esto como una enfermedad crónica porque va a durar más de dos semanas y posiblemente te va a durar toda la vida, ¿verdad? Porque hay algunas razones que se pueden modificar y otras que no se pueden modificar. Entonces, la hipertensión, cuando hablamos de hipertensión, estamos hablando de presión alta. Imaginemos una manguera, pero no es la misma una manguera que tenga un chorro bajito a una manguera que tenga un chorro fuerte. Entonces, nuestras mangueras, que son todas las arterias que cubre el cuerpo humano, ¿verdad? Que están de diferentes calibres, de las más gruesas que las tenemos, que nos cruza aquí por la parte, sale del corazón y nos cruza por la parte del abdomen, digamos, hasta el ombligo y nos baja del ombligo y después se va para las piernas, que eso se llama la aorta abdominal y la aorta femoral, que son las más grandes que tenemos, ¿verdad? Esa sería como una manguera de bomberos, por decir así, ¿verdad? Pero después, esa manguera de bomberos, que es la más grande, comienza por todos lados a salir un ser una serie de mangueritas y esa manguera más delgada a su vez salen otras mangueras y a su vez en esas otras y otras así sucesivamente, como que había, como que había unas raíces, ¿verdad? Como que había las raíces del árbol, una raíz gruesa y después hasta allá al final hay un montón de finitas y aún las finitas se siguen separando. Así es como estamos nosotros. No hay parte de nuestro cuerpo que no esté irrigado, no hay parte de nuestro cuerpo donde no llegue la sangre, ¿verdad? Y la sangre transporta nutrientes, significa alimento, pues, energía y también transporta oxígeno y desecha, o sea, saca el dióxido de carbono, que es lo contrario del oxígeno, que lo sacas con la respiración, ¿verdad? A través de la sangre, porque la sangre pasa en los pulmones y ahí se capta el oxígeno y a cambio del oxígeno regresa lo que es el dióxido de carbono, ¿verdad? Que es lo que sale hacia afuera y por eso es importante también tener plantas para que eso se absorba. Y por otro lado, también a través de los riñones, a través de las heces fecales y todo, también se van sacando una serie de desechos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que esa sangre se esté moviendo, tiene que tener una presión. Si yo tengo una paja, ¿verdad? Y esa paja la abro poquito, puede que la manguera se llene de agua. Pero si no la abro más la paja, no le meto más presión, entonces no va a salir de la punta de la manguera. Entonces, esto es exactamente lo mismo. El cuerpo humano regula esa paja, regula esa presión para que vos tengas suficiente sangre que te circula. Y eso lo hace de manera automática porque hay varias pajitas. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando yo estoy comiendo y comienzo mi proceso de digestión, entonces la mayor parte de la sangre está en mi intestino, en mi aparato gastrointestinal. Por eso es que uno cuando come, sentís como un soñito, como que te van a ir a acostarte después de que comés. Y eso es producto de que tenés menos sangre en el cerebro y más sangre en todo lo que son los intestinos, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, porque ahí comienza todo el proceso de digestión. Esto es lo que normalmente sucede. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo gradúa. Hay momentos en que vas a tener más presión en una parte de la manguera, que van a determinado lugar y otra parte vas a tener menos presión. Siempre la presión es importante para la cabeza, para que no te desmayes, y para el corazón, que son los dos órganos vitales que siempre tienen que estar funcionando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese control de la presión lo hace el cuerpo de manera automática. Pero hay algunas personas que padecen de presión alta, o sea, que ya no pueden regular esa presión de forma natural. Y entonces esa presión se mantiene con más fuerza. Al mantenerse la presión con más fuerza, imaginémonos que puede salir de donde tener la paja, la manguera. Si no tienes un buen empaque, por ahí te va a salir agua. Si la manguera tiene oído, se puede hasta reventar por un lado, ¿verdad? Y te va a salir un chorro enorme en la punta. Entonces, todo esto igualito, así como lo ves físicamente, es lo que pasa por el cuerpo a lo interno. Entonces, si vos tenés más presión, vos estás sometiendo a una presión innecesaria al cuerpo, a lo interno, y entonces eso te daña el corazón, porque el corazón tiene que hacer mayor esfuerzo y entonces, por lo tanto, para bombear se crece, el músculo crece. Por otro lado, los riñones también están presionados para trabajar, ¿verdad? Estás como empujando a fuerza ese líquido y va dañándonos esos dos órganos fundamentalmente. Hay otros que dañan, pero esos son los principales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La presión alta o hipertensión hay de dos tipos. Una que se llama primaria, así como la escuela primaria, y otra que se llama secundaria. Entonces, la primaria es la que tiene que ver todos estos fenómenos de los cambios de presión, ¿verdad? Que también tiene que ver el volumen, porque ahorita es que en una manguera hay agua, ¿verdad? Entonces, en nuestras arterias hay sangre, y hay sangre, hay plasma, y hay agua también, ¿verdad? Y células. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en esa manguerita? Que si vos tenés mucha sangre, por decirlo así, y bastante presión, entonces se mantiene eso con una presión enorme. Pero si vos bajás el nivel de la cantidad de agua que hay ahí, entonces hay menos presión. O si vos ocupás una manguera más ancha, hay menos presión. Entonces, esa es la lógica del tratamiento. Por eso hay algunos que le dan medicamentos para que orinen, para que disminuya la cantidad de líquido y se le baje la presión a la manguera o a las arterias, ¿verdad? Entonces, esa es la hipertensión primaria, ¿verdad? Que tiene que ver con esos cambios de líquido y con que si la manguera se encoge o se pone ancha. Porque nuestras arterias, en dependencia, si vamos a necesitar más sangre, por ejemplo, yo estoy boxeando, ahora estoy moviendo las manos, ahí voy a necesitar más sangre. Entonces, mis arterias ahí se aprietan para que me llegue más sangre, ¿verdad? A esos lugares del cuerpo. Y en otros lugares se ponen ancha para que no necesitan tanta presión ahí y que la presión se concentre en otro lugar. Entonces, eso es el elemento. Ahora, hay varios factores. Uno es la herencia, ¿verdad? O sea, uno siempre tiene que preguntar, bueno, mis familiares padecen de presión alta. Si tus familiares padecen de presión alta, lo más seguro es que vos posiblemente vas a padecer, ¿verdad? Hay otros que son los factores de la dieta. O sea, si vos te engordás, vas a tener presión alta. Algunas no, pero la mayoría sí. Si vos vivís estresada, se te puede aumentar tu presión. Si vos te comes mucha sal, también, porque acuérdense que la sal absorbe líquidos. La sal absorbe líquidos. Si vos querés, por ejemplo, ya que estamos hablando del campo, que me encanta a mí, ¿qué hacíamos nosotros con los productores? Le enseñábamos cómo saber si tus granos estaban secos. Entonces vos agarrás un vasito de vidrio con tapa, pones sal, metes los frioles ahí, tapas, lo dejas. Y si la sal se pone húmeda, quiere decir que el frijol todavía no está seco, que requiere más sol para calentarlo. Porque si vos guardas el grano húmedo, se te arruina, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta vos cómo la sal le saca agua al frijol. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Que sucede que si uno consume mucha sal, entonces vas a retener más líquidos. También la otra cosa que, bueno, la mayoría de uno que uno va aumentando la edad, ¿verdad? Este consumo de sal obviamente te afecta. Por eso es que es tan importante desde que al principio vos podás contar con una dieta saludable, ¿verdad? Y que aprendamos desde niños qué es lo que tenemos que comer. Porque yo recuerdo, por ejemplo, hace muchísimos años en Nicaragua, a través de unos 40 años, que yo también me extrañaba, porque bueno, yo no conocía el campo, estaba en la, conocía las fincas y las cosas, pero no había estado en las partes profundas. Y cuando anduve como médico en el servicio social en el Caribe Sur, era impresionante. O sea, ahí no había azúcar, yo me extrañaba, yo no sabía que no existía el azúcar ahí. O sea, todo era con sal. Todo el pozón con sal, el fresco con salto, todo era sal, no se usaba el azufre. ¿Verdad? Y claro, tiene lógica, si te da mucho calor y todo, pues la sal te ayuda a retener agua. ¿Verdad? Pero así era en Nicaragua, no se comía con azúcar. Y después, cuando comenzó a llegar el azúcar, era una cantidad de azúcar que se le hizo impresionante, dulzudo, dulzudo. Entonces, esa es la presión primaria, digamos, la hipertensión primaria o la presión alta primaria. Luego está la secundaria. Cuando se dice secundaria es porque es otra causa que lo produce. Entonces, las personas que tienen diabetes pueden tener presión alta. Las personas que son obesas, uno de sus problemas de la persona obesa es que puede padecer también depresión alta. Las personas que tienen problemas, que se despiertan a cada rato, que roncan mucho, que tienen el cuello chiquito, verán, que se escapan de ahogar, están... Y cuando están dormidos, ese tipo de gente también puede tener la presión alta. Y otras personas que padezcan de los riñones. ¿Verdad? Y luego hay otros problemas que son, digamos, más... 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 que te aumente la presión arterial. Entonces, básicamente esa es el... digamos, la parte explicativa que responde a la primera pregunta que me hiciste. Sí, y bueno, también le quería preguntar cómo... cómo puedo sospechar yo si estoy padeciendo de la presión. ¿Qué... qué... ¿Cuáles son los síntomas que... o no hay síntomas? Porque también se dicen que es una... muerte silenciosa a veces. Efectivamente, es una enfermedad silenciosa. La mayoría de la gente no tiene síntomas. O sea, no siente absolutamente nada que tenga la presión alta. ¿Verdad? No lo siente. Y por lo tanto, ignoran de que tengan la presión alta. Por eso, parte de la medicina preventiva es que todo el mundo, inclusive desde niño, desde niño, lo único que se utiliza un... una... una... una banda que es mucho más chiquita, no es la que se le pone a los adultos para tomar la presión. A los niños hay que tomarles la presión. A todos los niños deben tomarse de la presión. Igual que los adultos. Ahora, los adultos siempre tenemos que estarnos tomando la presión. ¿Verdad? ¿Y cada cuánto? Bueno, cada tres meses, por lo menos. Es decir, te saca la presión alta y si tienes que tomártela todos los días a ver si efectivamente requerís medicamento o no, o si solo requerís bajar de peso. Entonces, es importante tomarse frecuentemente la presión arterial. Ahora, hay gente que sí puede tener malestares. ¿Qué malestares puede tener? Dolor de cabeza, ¿verdad? Sobre todo en la mañana. Puede tener hemorragia que le salga sangre de nariz, ¿verdad? Puede salirle esos ojos que de repente se le ponen unas manchas rojas, ¿verdad? Puede también tener una hemorragia en el ojo. No es que le salga sangre del ojo, sino que en la parte blanca se le pone rojo, ¿verdad? Puede sentir que la frecuencia, el ritmo de su corazón que tiene que ir pam, 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 de repente hace pam, 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 no tiene un ritmo, ¿verdad? Entonces, ya si hay una presión más grande ya puedes tener cansancio, náuseas, vómitos, la gente puede andar media confundida, ¿verdad? Hay gente que nada más se siente muy ansiosa, esa gente que se siente ansiosa, a lo mejor es la presión alta y cree que es que está nerviosa. Ya. O sea, a lo mejor la presión alta hay que chequearse o le da dolor o hay gente que tiembla, ahora que le tiemblan mucho las manos o que le tiemblan de una parte del cuerpo, ¿verdad? Pero la única manera es tomarse la presión arterial, pues no hay otra, no es que yo te voy a tocar y voy a ir con el dedo y te voy a decir que tienes la presión alta, no, necesitamos usar un instrumento que nos pueda medir la presión y que nos diga si es presión normal o no. Claro, sí, porque a veces uno dice, ay, que me duele la cabeza, a lo mejor tengo la presión alta, pero no tiene cómo medírsela y no sabe y yo he visto personas incluso que toman medicamentos para la presión sin estar seguras que realmente sea eso. Efectivamente, efectivamente, uno no puede tomar medicamentos porque para que el primer medicamento recordemos que tiene un beneficio, pero también hace daño, entonces no hay que tomar lo que no se necesita y por otro lado, hay que tomarse la presión arterial, entonces, si yo creo que tengo presión, me la toman, si mi presión sale alterada, entonces tengo que tomármela toda la semana, durante varias veces al día, dos o tres veces al día, toda la semana y apuntarlo en un papelito para, y siempre uno, cuando le digan, apúntemelo por favor, hay que ver un papelito, un cuaderno donde el médico para que te apunte cuál es tu presión para que vos sepas, porque de nada sirve que el médico sepa, el médico no lo vas a agarrar después, es que vos sepas que vos lleves tu propio control, entonces la presión arterial normal debería ser, la presión se mide con dos números, un número que le decimos el de arriba y el de abajo para ponerlo más fácil, entonces la presión de arriba es aquella presión que vos medís cuando el corazón se contrae, cuando el corazón empuja la sangre, acuérdense que esta es una bomba, que este es un músculo que aprieta la sangre que le llega, y te llega hasta la punta del pelo, hasta la punta de las uñas, a todos lados del cuerpo que tiene que llegar, entonces esa es la presión que está en la primera medida que uno va, que es lo normal de 120, y luego la segunda presión que uno le escucha cuando pone el estetoscopio la primera vez cuando dije el primer golpe porque vos lo que haces con la bandita es que vos aprestas prácticamente lo que estás aplastando, estás aplastando las arterias, pero es como que le pongas el pie a una manguera, pero el pie descalzo en una manguera y luego lo comenzas a soltar despacito y vos en el pie vas a ascender cuando ya está pasando el agua, bueno, eso lo escuchamos, escuchamos cuando te das el primer golpe y escuchamos cuando desaparece el golpe, entonces cuando desaparece el golpe significa que ya ese corazón ya dejó de comprimir y se está volviendo a abrir otra vez a rellenarse de sangre, entonces esa es la presión 120, 80 milímetros de mercurio que se miden con diferentes tipos de aparatos, si la presión no está debajo de 120, 80 puede ser que parezca de presión baja porque también hay gente que padece de presión baja, pero si está arriba de 120, entonces es presión alta y ahí después se clasifica en dependencia de qué tan alta llega, y hay otra gente que tiene un sub y baja, ¿verdad? si yo corro se me va a subir la presión, si yo me asusto se me va a subir la presión, ¿verdad? Eso es importante y hay que recordar que la presión como te decía, si es normal no pasa nada, pero si es alta sí te puede dañar. Tenemos un audio, doctor, de una persona que padece mucho de presión alta, pero en estos últimos días, en estas últimas dos semanas ella dice que la presión se le ha bajado más bien. Entonces vamos a escuchar a ver qué nos cuenta. Te vas ahí con la mano adormecida porque parece que he tenido problemas de la circulación. Pues sí, lo que me gustaría saber es sobre cómo controlar la presión baja o las secuelas pues de la cardiopatía que si hay algún medicamento, alguna cosa, sobre todo cuando se adormecen los dedos y llevo días con cuatro dedos que se me duermen, que es normal pues porque eso le da a los cardiópatas, pero no sé, me gustaría que hablara sobre eso. bueno, eso es lo que nos decía que últimamente se le ha bajado la presión y que se le duermen los dedos, pero que lo asocia al problema del corazón que tiene. Tiene cerrado el micrófono, doctor. Gracias. Cuando uno me estaba tomando una pastilla entonces y cumplí la recomendación ver a tomarse una pastilla con un vaso entero de agua para que te caiga hasta el fondo. Mira, ahí hay varias cosas. Primero, cuando a una persona se le baja la presión y eso lo hemos visto con frecuencia, la persona viene y se le baja la presión y siente que se va a desmayar y todo, ahora se pone sudorosa. Entonces a esa persona lo que tienes que hacer es acostarla y levantarle los pies para que la sangre se le vaya hacia la cabeza cuando la gente tenga la presión baja, ¿verdad? Eso sí es emergencia y si está en su casa pues se acuesta y pone unas almohadas, se quita la almohada de la cabeza y se ponen las almohadas en los pies para que suba un poquito los pies. Esa es una manera de subir la presión arterial. La otra manera es subirles tomando bastante líquido. Lo que te decía para que haya más volumen. Esas son las dos formas. Hay medicamentos también pero normalmente estos medicamentos se utilizan solo para situaciones específicas. Entonces esas son las dos cosas que se hacen para presiones bajas y se le trata de decir a la gente identifique en qué momento es que usted se le baja la presión para que la persona sepa si es un susto si es una angustia si es algo que le pasa si es que comió algo ahora hay gente que come yo puedo comer todo no me hace nada ahora hay gente que toma que toma algunos frescos y le baja la presión. Hay otros que no uno tiene que identificar por qué es que se le baja la presión eso es importante Puede ser que algún medicamento le baje la presión porque esta persona toma medicamentos para el corazón y también para la retención de líquido. Perfectamente si un medicamento te puede bajar la presión no solamente medicamentos contra la presión arterial alta sino también otros medicamentos por eso siempre que uno toma medicamentos tiene que saber no solamente la hora en que te lo vas a tomar la frecuencia la cantidad de miligramos que vas a tomar sino que también debes conocer cuáles son las reacciones secundarias de ese medicamento que te pueden causar pero además de eso por ejemplo ahorita yo estoy tomando un antialérgico tengo la boca seca totalmente seca me siento como que la lengua la tuviera del hora aunque no tengo saliva pero me la siento así toda seca ¿por qué? porque ese es un efecto secundario de un antialérgico entonces los medicamentos tienen eso pero luego viene otra cosa ese es un medicamento pero si yo tomo un segundo entonces tengo que saber si el primero contradice al segundo o si el primero es amigo del segundo y entonces se aumenta la capacidad y la fuerza o si uno no deja actuar al otro y el otro no deja actuar al otro entonces no estás haciendo nada por eso es importante siempre ver cuáles son las reacciones medicamentosas lo otro lo que la señora dice que se le duerme en las manos puede ser presión alta pero también puede ser otra cosa el corazón no es que te va a dar eso pues obviamente ustedes pueden hacerse una prueba ustedes agarran la uña que no esté pintada se apretan la uña pero ustedes si se miran la uña la uña tiene un color medio rosadito a menos que sea afrodescendiente que sea negrito diferente ese mirar amarillo pero vos te apretas inmediatamente se pone blanca la uña la soltas y rápidamente va a recuperar su color si recupera su color rápido significa que tenés buena circulación lo puedes hacer en los pies también entonces hay que ver porque hay otras enfermedades que también hay que ver de qué trabaja por ejemplo si es una persona que trabaja con computadora los que trabajamos en computadora nos da ese problema de que perder sensibilidad en los dedos ¿verdad? no, ella es alma de casa pero el problema es que tiene problema de circulación problema del corazón y presión alta y además tiene retención de líquido y la otra cosa tenés que ver que sí cómo dormir porque hay gente que duerme ¿verdad? y entonces se aprieta la mano y cuando se aprieta se te duerme ¿verdad? entonces ella tiene que si ella está teniendo ese problema ella tiene que tratar de hacer más ejercicio con esas manos si es un problema de circulación al hacer el ejercicio el músculo se contrae aprieta la arteria aprieta la manguerita y la sangre circula mejor entonces tiene que moverse un poquito más ¿verdad? y hacer más ejercicio con las manos puede agarrar una bolita de esas suaves y apretarla o agarrar un calcetín de esos que cuando uno los enrolla así como redonditos y lo agarrar y lo están apretando como una pelotita ¿verdad? eso puede hacer esta persona y obviamente tiene que revisarse con su médico para ver qué es lo que está sucediendo porque si ella está reteniendo líquidos eso se resuelve con medicamentos para botar esos líquidos ¿verdad? ella dice que retiene líquidos porque posiblemente tiene inflamados los pies y tienen que revisar el medicamento y la dosis para ver que ese corazón esté funcionando bien porque si el corazón no funciona bien uno se encharca por decirlo así y te encharcan en las piernas primero pero después te puedes encharcar en los pulmones que eso sí es más grave ¿verdad? porque es como que como que tragaras agua pues y el agua se te va llenando pues si ella no puede tomar agua sí creo que es algo un vaso de agua al día puede tomar pero hay que revisarle sus riñones hay que revisarle sus riñones porque ahí los riñones también juegan un papel importante en lo del agua o sea es una gente que hay que verla de manera de manera integral pues que obviamente no es el objetivo aquí de dar consulta pero sí dar idea lo más que se pueda para que la gente pueda defenderse ¿verdad? y si es una cosa nueva que no la sentía antes pues con mucha más razón tiene que ir rápidamente a ver a su a su a su médico ¿verdad? ahora habíamos quedado si no me equivoco en la presión arterial alta ¿verdad? ¿qué daño nos puede causar? entonces recordemos que si hay mucha presión cuando uno compra una manguera la manguera está suave ¿verdad? después de un tiempo la manguera se pone dura eso nos pasa igual a nosotros al interno la manguera las arterias las tenemos suaves cuando somos niños en la medida que vamos envejeciendo se van poniendo maduras pero cuando la presión arterial la tenés alta entonces se endurecen esas arterias al endurecerse las arterias entonces ya no tiene esa capacidad para controlar la presión ¿verdad? y el flujo la cantidad de sangre de oxígeno que hay en el corazón es menor y el corazón tiene que trabajar más porque no es lo mismo que vos empujés agua en una o digamos tenés una pajita abrir la pajita es una manguera de chiquitita va a haber más presión una manguera bien grande bombero y la pones en una paja de agua ni el agua sale al otro lado ¿verdad? el corazón tiene que trabajar más bombeando entonces al bombearse eso hace que el corazón crezca de tamaño y es un momento determinado que el corazón es tan grande que ya no funciona adecuadamente pero también puedes tener otros problemas puedes tener dolor en el pecho puedes tener cansancio te puede dar un infarto te puede dar un infarto la presión alta te puede dar un infarto porque no le llega suficiente sangre al corazón y entonces se mueren algunas células del músculo cardíaco y entre más obstrucción exista ¿verdad? más daño va a sufrir el corazón o puede pasarlo de la señora que posiblemente tenga una insuficiencia cardíaca que significa que el corazón ya no le está funcionando bien no está bombeando suficiente sangre ¿verdad? y se encharca o puede ser que tengas un problema del ritmo del corazón irregular como decía vos taquicardia y otras cosas te puede inclusive la hipertensión te puede matar ¿verdad? y también te puede obstruir o te puede reventar una arteria en el cerebro y entonces eso es lo que conocemos como accidente cerebrovascular popularmente en Nicaragua le conocemos como el derrame ¿verdad? es el derrame gente casi todo el mundo que le da derrame porque esa persona tenía una presión arterial alta sin controlarse ¿verdad? y la otra cosa es que los riñones dejan de funcionar bien todos esos son los daños que puede causar los daños de la presión sí es necesario saber cuáles son los daños de la presión también y saber cómo la podemos controlar porque es muy necesario ahí tenemos una pregunta de Mia Libertad ella nos dice buenos días estimada argentina y doctor Leonel gracias por el programa quería preguntar a partir de qué cifras de presión arterial se debe acudir al hospital en caso de tenerla muy elevada pero no necesariamente tener síntomas sí uno se tiene que estar tomando la presión así que en Nicaragua debería haber en todos lados en los centros comerciales en las esquinas en todos deberían haber gente tomándote presión ¿verdad? y la gente del Ministerio de Salud debería estar haciendo con cierta frecuencia ponerse en las esquinas o ir a los mercados a las cosas e invitar a la gente que se tome la presión arterial y darles en un papelito porque el pecado es no darle a la gente los datos darle a la gente y darle la cita ¿verdad? entonces si una persona tiene presión alta la primera vez tiene que medírsela durante una semana ¿verdad? no hay que asustarse y decir ¡ay! tengo la presión muy alta y ya se me va a reventar el cerebro no, no, no ¿verdad? con calma esperen porque tampoco se puede bajar la presión de un solo ¿verdad? porque ya estás acostumbrado a una presión alta lo tienes que ir bajando gradualmente entonces si uno tiene la presión que es diferente a 120-80 entonces uno sí tiene que ir a revisar su médico lo más seguro es que le digan mírársela durante una semana apúntenle en un papelito y me la traes verán entonces en una semana vos ves que efectivamente la presión arterial se mantiene arriba de 120-80 entonces si vos ya consideras primero todos los que son los cambios higiénicos cambios higiénicos significa hacer ejercicio tener que investigar al paciente cómo está comiendo mejorar tu alimentación ser más activo físicamente bajar de peso que son las primeras medidas que uno recomienda si con eso no logras controlar la presión entonces tenés que entrar a medicamento claro lo más fácil es entrar a medicamento ya pero entonces no estás resolviendo la causa si la causa es tu obesidad tu gordura entonces primero tenés que bajar la gordura porque si no vas a seguir siendo górdi con medicamento pues no tiene sentido es igual como que estés echando agua en un vaso y el vaso está roto pues no tiene como mucho sentido eso eso es lo que hay que eso es lo que hay que que buscar y si hay que estar claro digamos que en el caso de la de la de la mujer siempre la mujer es más digamos la posibilidad de que hay un infarto es más frecuente en hombres porque las mujeres las hormonas los protege pero en un momento determinado cuando viene la menospausia que las hormonas a las mujeres le bajan para que esconde a la menospausia cuando ya la regla ya no sigue no sigue presentándose todos los meses o en dependencia de como la tenías antes que ya se comporta de diferente manera entonces ahí si ya la mujer entra a un riesgo similar al del hombre que le puede dar un infarto porque ustedes se fijan que murió de un infarto y se la gente le dolió el pecho pero es raro que viaja una mujer así a menos que sea mayor en hombres jóvenes claro pero entonces las mujeres por nuestra condición hormonal tenemos mayores factores que nos afecten efectivamente ese es un elemento ese es un elemento porque cuando estamos embarazadas también se nos dispara muchas veces la presión entonces ese es otro ahora el embarazo puede aumentar la presión alta entonces hay una hay una cosa específica que se llama preeclampsia y eclampsia que son dos enfermedades que se producen durante el embarazo que la mujer ha tenido su presión normal pero producto del embarazo la presión la tiene alta entonces si es un momento determinado que la presión la tiene muy alta es necesario hacerle inducirle el parto o sea que para para ir antes o hacerle cesárea pues la cesárea solamente es necesaria sino que un medicamento se le induce el parto porque si no sacas rápidamente ese futuro niño o niña esa persona se puede morir y se va a morir también el que está adentro pues entonces no tiene absolutamente ningún sentido vos tenés que proteger a la madre para proteger al futuro recién nacido eso es muy importante pero también hay otras cosas recordemos que la gente que fuma también se le puede subir la presión la gente que es muy sedentaria que no se mueve que pasa sentado todo el día que no es activo ese también se le puede subir la presión recordemos que aquellos que tengamos problemas de los lípidos de la grasa esas grasas se van metiendo como en la tubería van reduciendo digamos por decir tal si la tubería es de 5 centímetros pero todas las paredes están llenas de grasa se te redujo a 2 centímetros entonces reducirse en 2 centímetros ese corazón tiene que trabajar más mandar la sangre con mayor presión para que llegue hasta el último lugar del cuerpo y eso hace que tu corazón aumente de tamaño y llega un momento determinado no sé si será el caso de la señora que teníamos en el cual ya no le funciona no le funciona bien eso es eso es la cosa la mujer si tiene un poquito más de protección que el hombre pero tampoco se puede descuidar o sea ir a un centro de salud o un médico y no le tomen la presión es un pecado mortal del trabajador de salud tiene que tomarse necesariamente la presión las personas siempre que lleguen porque es la única manera de que si vos detectas a tiempo las cosas las puedes resolver casi todo en medicina se puede resolver si lo detectas a tiempo si también la menopausia o el uso de píldoras anticonceptivas también también puede dar pero recordemos que cada persona es un mundo a lo mejor a vos no te da y a tú es así somos diferentes somos diferentes es que ese es el asunto mire si todos fuéramos iguales fuéramos como máquinas fácil vos tenés un Toyota no sé Corolla del año 1995 se le arruinó el escape que haces le pones el escape se le arruinó una parte del motor que haces le cambias la pieza es bien sencillo pues una máquina es bien sencillo repararla pero el ser humano no ¿por qué? porque la pieza que tengo yo no es exactamente la pieza que tenemos o la pieza que tengo otro hombre es diferente entonces ahí es donde viene la complejidad pero además de eso no es solamente cambiar la pieza sino que me dan por ejemplo a un carro le echas un aceite y funciona y echas un aceite de otra máquina y te funciona en cambio nosotros los seres humanos yo te doy una pastilla a vos y no se te quite el dolor de cabeza yo me la tomo y me la quito a media hora entonces somos diferentes reaccionamos diferentes y ese es el arte de la medicina poder ver esas diferencias si nos fuera más fácil tendríamos computadora donde si tengo esto y estoy a esto pero le apretas y pum le apagas y todo que sale la medicina y te la tomas cuando ahorita que mencionaba usted lo de las arterias que se ensanchan de grasa esto está vinculado entonces con el tipo de alimentación también que consumimos además de la sal efectivamente hay dos maneras de acumular grasa dentro de las arterias uno el 80% de la grasa la producimos nosotros en el mismo hígado ¿por qué razón? porque el hígado tiene que producir colesterol que es un tipo de grasa y tiene que producir triglicéridos entonces el colesterol hay colesterol bueno y colesterol malo o sea hay grasas buenas y grasas malas por ejemplo antes que se comía riquísimo cuando estábamos nosotros se comía con manteca ¿te acordás? yo no sé si todavía en los pueblos comen manteca no sé la manteca es riquísima pero es súper dañina la manteca pero le tenía un sabor impresionante y después salieron aquellas cosas blancas que parecían jabones que eran las mantecas y después ya comenzó a tener la manteca vegetal me acuerdo que se llamaba después veía no era el animal que es más peligrosa y ya después fuimos al aceite y después del aceite ya fuimos al aceite de oliva que es el mejor aceite que hay pero lamentablemente es carísimo entonces el aceite girasol u otro tipo de aceite vegetales son los que debemos consumir entonces ¿qué pasa? un frito por ejemplo es grave lo único que sea rico es riquísimo pero si tú mejor un frito comete un frito una vez a la semana pero con más frito diario no era porque trae demasiado demasiado aceite entonces ¿qué es lo que sucede? el 80% el cuerpo te produce entonces tienes que tener un historial familiar por ejemplo yo tengo un historial familiar de que tenemos muchos problemas de grasa ahorita la pastilla que me tomé es para bajar mi nivel de grasa pero mi cuerpo produce el 80% el 20% es en base de lo que yo como entonces si yo como mucha grasa más la grasa que me produce el cuerpo tengo un 100% de grasa pero si yo consumo menos grasa no va a llegar al 80% entonces la pastilla me va a ayudar a controlar pero hay otras cosas que me van a hacer bajar la grasa bajar de peso hacer ejercicio todo eso me ayuda a aumentar el colesterol bueno la grasa buena y a eliminar la grasa mala comer muchos pescados ayuda la avena por ejemplo la avena la avena cuaca hay otras marcas esa avena es buenísima porque eso te baja te baja la grasa o comer pescado también te mejora la grasa buena o manzana también te baja la grasa entonces pero obviamente también hay una medición para eso uno se hace exámenes y en base a eso vas tomando las medidas correspondientes como siempre bajar de peso porque el peso es determinante y cambiar las cosas porque de que sirva de que sirve que yo tengo la pastilla si me sigo comiendo un frito diario no voy a mejorar me estoy engañando si hay personas que padecen de la presión pero aún así no dejan de comer su platanito frito con bastante crema con gallo pinto y este a veces no no comprenden de que ese tipo de alimentación les perjudica entonces como hacer para cambiar esta mentalidad de consumir alimentación sana que sea nutritiva y que no perjudique la salud es bien bien difícil pero hay que ir educando de todo aprendemos de todo aprendemos lo que pasa es que también aquí es donde juega el gobierno el gobierno tiene que hacer políticas públicas la gente que tiene menos recursos no puede comprar pescado porque el pescado es caro y el pescado es muy bueno entonces ahí es donde uno dice ¿y para qué? o sea ¿cómo es posible que no estemos consumiendo no estemos consumiendo cuando nosotros tenemos dos océanos el pacífico y el atlántico tenemos río y tenemos y tenemos lagos y además de eso tenemos carreteras por todos lados y además tenemos vehículos refrigerados o sea no hay ninguna excusa y tenemos un mar que no se está explotando no hay ninguna excusa para que los nicaragüenses no tengamos una mejor dieta y comamos pescado por lo menos una vez a la semana no hay ninguna excusa de por qué no tener un aceite de calidad que mejore a la gente entonces si vos haces un análisis te das cuenta que la gente más pobre es la que come mal digamos la que come ¿por qué? porque es muy caro entonces si vos haces políticas públicas vos decís lo sano va a costar mejor frutas que es fundamental deberíamos comer cinco porciones de fruta al día verá que una porción puede ser como una tacita por ejemplo cinco porciones de fruta no lo hacemos o sea yo he estado en lugares vos te vas arriba y aquella carretera está blanca de amarilla perdón no es blanca amarilla de pareciera nieve pero es amarilla de mango y nadie los consume vos te vas a Inotega a Matagalpa a todos estos lugares ahí se caen las frutas y se pudren y nadie las consume ¿por qué? porque nos han metido en la cabeza que es mejor los jugos artificiales cuando los naturales mil veces mejor mil veces mejor y además hay cosas que no lo hacemos por ejemplo hay gente que es estreñida porque le cuesta ir al baño si vos te comes el oyejo lo que es la carne dentro de la de la mandarina dentro de la de la de la naranja si te comes eso eso te ayuda enormemente para no ser estreñido y nosotros lo botamos o o o o o o la cáscara de la papa la pelamos y la botamos deberíamos comernos con todo y la cáscara que en la cáscara es donde está todo lo bueno entonces hay que hacer un cambio en la cultura alimentaria nutricional en nuestro país el gobierno tiene que orientar mejor esto para prevenir enfermedades porque poder prevenirlo perfectamente la técnica en Nicaragua se mueren se morían pues antes del COVID ocho personas diarias por infarto del neocardio ahora con la COVID se mueren alrededor de 25 entonces ya lo tenés claro ya lo tenés claro quiénes se están muriendo puedes identificar seguramente la mayoría son hombres puedes identificar hasta el lugar donde se están muriendo puedes identificar por qué es que se murieron que si no tuvo la presión que a lo mejor tenía la presión alta arterial y no se dio cuenta y le dio el infarto a lo mejor era presión alta y no tomó el medicamento a lo mejor no sabías cómo tenía la presión pero a lo mejor a mediodía es donde más le di infarto quiere decir que el calor ayudó al infarto o sea hay que comenzar a buscar cuáles son las causas para partir de ahí tratar de incidir y esto de la alimentación es importante y la educación porque ahora lo tienen que educar desde niño también me enseñaron a comer desde chiquito la papa con la cáscara y ahora como con la mayoría de la gente en el caráhuano la come pero no te lo enseñaron desde chiquito entonces todas esas cosas hay que recuperarlas antes se comía mucho vegetal ahora se come menos vegetales usted acorda que antes sobre todo ahí en las poblaciones más indígenas se comía se le ponía muchas muchas hojitas verdes y de diferentes tipos pero enriquecer la comida eso lo dejamos de hacer me acuerdo la espinaca es muy buena y a mucha gente no le gusta la espinaca es buenísima la espinaca y el apio así es y la espinaca es buenísima para el guiar la espinaca y crece salvaje y no la consumimos deberíamos consumirla entonces es cambiar es cambiar el hábito alimentario pero regreso para eso necesitas un gobierno que realmente esté preocupado por la salud de la población que tenga un programa permanente de educación que le dé las herramientas a la gente para que la gente pueda actuar pero fundamentalmente que le dé información porque si no te dé información vos no sabes qué es lo que está pasando y por lo tanto no te cuidas esas son las cosas que uno tiene que cambiar y modificar si queremos mejorar la salud de nuestro país y hay algunas medidas también que tienen que ver digamos con cómo poder hacer digamos para prevenir la presión alta y ahí es importante lo primero uno tiene que uno tiene que apuntar fíjate que desde niño uno tiene que saber hacer un cuadernito de la historia familiar hacer un árbol genealógico y saber qué enfermedades padeció mi familia y saber de qué murió mi familia porque si yo sé cuáles son las enfermedades que padece mi familia por ejemplo cáncer infarto en miocardio problemas en el corazón cáncer en el hígado cáncer en la piel cáncer de mama cáncer entonces ya sé qué tipo de cáncer es o si son diabéticos o son hipertensos o tienen otro problema de problemas como lupus y otros entonces yo ya sé si ya conozco el historial de mi familia entonces yo puedo saber qué puedo tener yo y entonces ya puedo comenzar desde pequeño a prever esa situación ¿qué es lo que sucede? fíjate que se hace exactamente lo contrario vos tenés una familia donde el papá o la mamá pueden ser hermosos y gorditos pero donde ambos pueden ser obesos o donde solo uno puede ser obeso y fíjate en esa familia seguro que el niño va a ser obeso porque está viendo a los padres el niño está imitando lo que hacen los padres entonces si vos no rompes ese círculo vicioso entonces vas a seguir generando personas obesas cuyo riesgo al cáncer tiene riesgo a 13 cánceres solo por ser solo por ser gordito tiene riesgo a 13 cánceres a presión alta o hipertensión a diabetes a problemas articulares mira solo ahí de entrada pues solo de entrada entonces si vos ya sabes eso entonces los padres tienen que hacer el esfuerzo para ellos no ser gordos educar a los hijos que los hijos no sean gorditos sino le están transmitiendo una herencia no saludable sino que le están transmitiendo una herencia de enfermedad entonces los padres tenemos que ser conscientes que tenemos que transmitir una herencia de salud y una herencia de salud no solamente desde el punto de vista físico con que hacer ser más activo ir con los niños a hacer ejercicio comer de mejor manera enseñarles desde chiquito que se puede comer rico perfectamente y hacer cosas enseñarles que consuma menos azúcar y menos sal enseñarles que hay que ser mucho más activo que hay que estar mucho más alegre pero todas esas cosas vuelven señales desde pequeños y entonces los niños van aprendiendo pero eso es crear una cultura de salud yo diría que en Nicaragua todavía no tenemos cultura de salud sino cultura de la de la enfermedad la cultura de promover la enfermedad que lo viste con el COVID el gobierno fue el principal promotor de que la gente se contagiará se enfermará se complicará y se muriera de la COVID eso mismo está pasando con otras cosas cuando debería ser lo contrario y es lo que tenemos que aspirar entonces cosas fundamentales que aparte de la educación en salud y el ejemplo que debemos dar los padres hay que reducir la cantidad de sal y aquí me refiero no solamente a la sal que le echas a la comida sino que si vos comes muchas cosas enlatadas casi todo lo que es enlatada y todo lo que son chorizo y eso tiene mucha sal entonces la sal no es tanto la que te echas sino la sal la que ya viene la que ya viene sobre todo que es muy salada porque se necesita mucha sal para que la comida se conserve tanto en latas como todo esto lo que son chorizos y demás hay que consumir es malo comer mucha comida enlatada si lo mejor o los preservantes que tienen si lo natural sigue siendo lo mejor por eso es que la gente antes antes miraba a la gente como así hasta comía grasa y decía pero si comía grasa y no le pasaba nada así pero como caminaban ahora vos ves los lugares que la gente no camina ni tres cuadras agarra una motocicuna una mototaxi una mototaxi entonces eso es lo primero lo segundo es que vos tenés que consumir más frutas todo tipo de frutas tenés que consumirlas y consumir verduras y vegetales es fundamental entonces vos tu plato lo tenés que cortar hacerle una cruz al plato y en una porción vas a poner las proteínas que huevo carne frijoles en otra vas a poner lo que son los carbohidratos que es pan maíz fideos espagueti y todas estas cosas pasta en otra vas a poner fruta deberíamos comer fruta durante los tres tiempos de comida y dos adicionales solo de fruta y luego el otro serían ya los vegetales que es importante esa mezcla ahora cuando uno tiene hambre lo primero que hay que hacer es tomar agua porque el cerebro no puede diferenciar entre el hambre y la sed entonces uno toma agua primero si quieres comer andas necesidad de comer algo como una fruta mejor en vez de ir a comerte un pan con azúcar pues un pico o una de estas cosas lo otro importante es que hay que realizar actividad física con regularidad hay que hacer ejercicio ejercicio significa hacer una cosa diferente a lo que haces todo es que yo camino a mi escuela que son 15 cuadras ya tu cuerpo está acostumbrado a un ejercicio tienes que hacer algo diferente el consumo de tabaco hay que pararlo hay que dejar ese es una droga grave el tabaco el tabaco es una cosa que te genera muchísimos tipos de cánceres verdad pero además el problema no es solamente el que fuma el problema es que los que no fumamos y estamos frente al que fuma también estamos fumando verdad y tenemos y tenemos problemas con eso hay que reducir el consumo del alcohol porque el alcohol también retiene agua el alcohol tiene bastantes kilocalorías y te engorda verdad no es que por eso que dicen la pincita de aguaro dice que pincita cervecera y eso es pieza de cierto punto es cierto también verdad entonces hay que limitar eso y hay que disminuir todo aquello a todas aquellas grasas comer mucho menos grasas mucho menos grasa y uno tiene que reducir el estrés reducir las tensiones medirse periódicamente la tensión arterial si se le diagnostica que tiene la presión alta entonces hacer ejercicio bajar de peso modificar su dieta y si con eso no resuelve pues entonces el medicamento que tiene que tomárselo siempre a la misma hora la misma doce con la misma frecuencia como sin alimento depende del medicamento con un vaso de agua y hay que ver si esta persona además no tiene otros problemas de salud si no es diabético si no es hipertenso si no si no tenemos otros problemas en los riñones que le esté causando esa presión alta entonces básicamente esa es la lógica siempre hay que meterse en la cabeza que un diagnóstico temprano un diagnóstico a tiempo se controla ¿por qué razón? porque si yo tengo la presión alta pero paso 20 años sin darme cuenta que tengo la presión alta cuando ya me diagnostican ya hay daños y esos daños son irreparables pues ya no me pueden reparar entonces lo mejor es si me diagnostican temprano el primer diagnóstico temprano es evitar las complicaciones porque las complicaciones se van acumulando así como la diabetes pues en 20 años vas a tener todas las complicaciones en este caso de la hipertensión también vas a ir acumulando independencia de la presión alta que tengas vas a ir acumulando daños y la idea es prevenir que tengas más daños y eso se puede hacer perfectamente de la manera más fácil pero la persona tiene que manejar su enfermedad recuerden que no es solo el médico es la enfermedad antes los médicos decíamos que es lo que hay que hacer ahora hay que negociar con el paciente y el paciente tiene el paciente es la pieza más importante en el tratamiento en entender de esa enfermedad en conocerla mejor en un tratamiento te voy a contar un caso que tengo de un señor que se le dé el tratamiento pero entonces es diabético le juro que es diabético se le doy el tratamiento y entonces comienza a bajar de peso y entonces la gente le comienza a decir que mal te ves estás arrugado se te hunden los cachetes que viejo te ves que no sé qué estás enfermo que no sé qué y ahí decide quitarse la pastilla porque la gente le dice eso que te importa la gente vos querés si querés evitar la complicación hacerlo ya si querés tener una vejezana si no te vas a complicar por por tu cara porque si te bajó de peso pues si es normal es normal si estabas cachetón y bajas de peso pues se le hunde a uno las cosas mira vos a la gente lo ves en la televisión y todos los ves gordos todos buscan cómo bajar de peso todo el mundo busca cómo bajar de peso entonces uno tiene que bajar de peso ahora suponete vos por ejemplo bajas 20 libras por supuesto que se bajan los cachetes y a mí se me hunden ¿verdad? entonces eso es eso es lo normal pero lo que pasa es que lo tenemos que hacer desde antes porque cuando llegamos a determinada edad ya la piel de nosotros ya se estiró pues es como más es como más difícil ¿verdad? entonces uno tiene que ir haciendo eso y se lo va haciendo gradualmente bajando de peso para el señor esté bien bien disciplinado y que comía no sé qué cosa pero si usted puede comer otras cosas también no tiene que ser tan estricto yo no le he dicho que deje de comer pero no es fácil lo que quiero decir es que hay que convencer no es fácil cambiar tantas costumbres más bien más las costumbres que tenemos sí pero ahí es donde vos necesitas el entorno porque nosotros somos animales sociales y nos comportamos como se comportan otros se bota basura en Nicaragua ¿por qué? porque vos ves que la gente bota basura agarrar a un nicaragüense con muy poca educación y andar a mandarlo a Europa o a mandarlo a Estados Unidos ¿verdad? no vayas tan lejos mandarlo a Costa Rica y vas a ver que cambia y regresa en Nicaragua y vuelve a botar basura y en Costa Rica no lo hace ¿por qué razón? porque nos comportamos como está el medio si vos mantienes un lugar limpio todo el mundo lo mantiene limpio pero si vos mantienes un lugar sucio si vos hay un baldío ahí cerca de tu casa pues un hueco donde no hay casa construida ¿verdad? y entonces vos botas la basura ahí vos sos la primera en botar la basura ahí ¿qué va a pasar? todo el mundo viera a botar la basura ahí nosotros somos manadas seguimos el ejemplo lamentablemente también seguimos el mal ejemplo sí seguimos haciendo ciudades que son para los carros no son para la gente cuando yo recuerdo desde 1980 había un arquitecto Samuel Barreto se llamaba ya falleció y él desde 1980 dijo Managua hay que hacer una ciclovía Managua es una ciudad plana en ese tiempo eran 30 kilómetros eran 25 kilómetros ahora son 40 kilómetros de largo y es una ciudad plana aquí deberíamos andar en bicicleta solamente eso el andar en bicicleta y moverse a la gente en bicicleta nos mejoraríamos la salud enormemente y el gobierno ahorraría millones de dólares y tendríamos una población mucho más sana solo con eso entonces a eso me refiero yo de políticas públicas y me refiero a intervenciones como puedas hacer pero no no puedes caminar y después es que yo no salgo a caminar una mañana o una noche porque me asaltan entonces hay que mejorar la seguridad para que la gente pueda caminar pero yo me pregunto yo miro que hacen una vía dos vías tres vías cuatro vías como la carretera Masaya y para qué haces más vías si de todas maneras el tráfico se tranca porque no sabemos ni manejar bien en las vías no se dice cuál es la velocidad que tienes que ir pero además de eso se hacen un montón de cosas que no son útiles para la sociedad entonces hay que hacer cosas que sean más útiles o sea estamos sembrando más árboles en las ciudades estamos haciendo un área verde para que la gente vaya a descansar eso es lo que hay que hacer y hay que buscar siempre que el peatón camine Managua es un desastre porque todos los lugares donde puedes caminar la gente sembró árbol por el calor y debería ser prohibido o debería hacerse más ancha la cuneta para que puedas sembrar un árbol y poder uno caminar entonces para caminar vas en las calles todos los carros te pitan te capan de levantar cuando en todos los países del mundo el peatón es lo principal pero en Nicaragua no en Nicaragua el peatón es lo principal te pitan te echan el carro encima aceleran cuando te miran entonces todo eso es cosa que se puede cambiar perfectamente que se puede educar y mientras las políticas públicas no cambien para bien de la ciudadanía las personas tenemos que tomar nuestra salud en nuestras manos y para eso tenemos que hacer ejercicio y alimentarnos bien y tomar un medicamento necesario y adecuado porque también a veces abusamos de tantos medicamentos que a veces no son beneficiosos no todo se cura con medicamentos es un falso no todo se cura ni con medicamento natural ni con otra ahí anda la gente gastando plata que me voy a limpiar el hígado ese hígado se limpia solo nuestro cuerpo solito se limpia no necesita excepto la parte de afuera que la tenés que lavar con agua y jabón el resto del cuerpo se limpia solo ya está programado para eso no necesitas estarle metiendo no necesitas estarlo baqueteando no necesitas estarle estarle haciendo otras cosas pues como los muebles o como los platos nosotros no limpiamos solito bueno si para decir no depresión doctor también podemos comprar el ¿cómo que se llama? para medirnos la presión aprendernos a medir la presión lo más fácil el tensiómetro el tensiómetro o es fingomanómetro el tensiómetro el fingomanómetro se puede comprar y lo que hay que hacer es entrenar a alguien y que esa persona se la tome a toda la familia y cuando haya reunión familiar aprovechan para tomarte la presión necesitas no haber tomado café ni haber fumado media hora antes fíjate que todo lo que te digo porque el café y el cigarro te suben la presión entonces te la tomas y si te sale alto te van a dar medicina y no tenías presión alta entonces media hora antes ni tomar café ni tomar ni haber fumado para tomarte la presión después tienes que estar cinco minutos sentado sentado tranquilito relajado antes de tomarte la presión mira todo eso lo tienes que hacer y la presión se tiene que tomar en ambos brazos y donde te salga más alto ese es su brazo dominante o sea ese es un mito decir que es que el brazo izquierdo porque el corazón está al lado izquierdo no señor no es así se la tomen los dos brazos a donde tenga la presión más alta ese brazo es el brazo dominante de en adelante usted si es el brazo derecho o el brazo izquierdo donde tiene la presión más alta de en adelante le dice al médico no aquí tómenlo por favor porque este es mi brazo dominante y se la toma tres veces porque hay algunos que nos ponemos nerviosos cuando nos toman la presión y vangan se nos dispara y es por el nervio no es por no es por otro es el síndrome de la bata blanca o sea miren una bata blanca también te puede dar diabetes y te puede dar presión alta aunque no tuviera antes pues la cobre es un desastre es una de las enfermedades más integrales y más malas que hay y lo que nos falta todavía ahora porque estamos enteros y lo que nos falta por sufrir de esa enfermedad entonces esa es la forma como se toma la presión arterial y siempre se apunta no dejen de apuntar ¿verdad? todo lleven un papelito cuando van a la consulta ¿cómo dice que me dijo? el diagnóstico ¿me lo puede apuntar aquí? y hay que medírsela tres días seguidos me han dicho doctor ¿ah? tres días seguidos hay que medírsela no, la presión te la tomas durante cinco días cinco días durante cinco días durante la semana o una semana para ver si varía o no varía la presión y si ves que la mayor parte de la presión está alta pues ya comenzar a recomendarle a la gente que baje de peso que coma mejor que haya ejercicio ¿verdad? que esté más tranquilo y va valorando ¿verdad? y si ves que no funciona con eso entonces comienza con el medicamento ¿verdad? pero hay gente por ejemplo que comienza ya con el medicamento por la tiene alta pero va bajando de peso al bajar de peso entonces la dosis del medicamento después se la baja sí ya no tienen por qué mantener la misma dosis si bajas de peso porque con solo bajar el 10% de tu peso o sea si vos pesas 100 libras y bajas 10 ya solo con eso evitas diabetes evitas presión alta si pesas 150 libras y bajas 15 libras ya solo con eso ¿verdad? o sea el 10% de reducción de peso te hace un cambio enorme 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 en tu vida